Si tras la nueva medida oficial de presentación obligatoria de tarjeta de vacunación anti-COVID, los centros de inoculación en Sánchez Ramírez son abarrotados de personas. Las autoridades han tenido que redoblar las acciones para responder a la demanda. Sin embargo, esta disposición ha dado sus resultados, puesto que en sus primeros días más de mil personas han acudido a vacunarse. Hemos creado un plan para poder dar respuesta a todas las personas que se nos acercan a solicitar nuevamente su tarjeta de vacunación por cualquier causa, sea que se le perdió, se le travió, que le falte algún tipo de documento o que se le haya averiado por el agua o cualquier inconveniente. ¿Tienen ustedes suficiente insumo para responder a esta revolución de la población? Sí, exactamente, tenemos insumo. Estamos totalmente preparados para darle respuesta al personal y también hemos creado una plataforma digital donde pueden encontrarnos y hacer la solicitud de su tarjeta. www.dps.sánchezramírez.com Ahí ustedes pueden entrar y hacer la solicitud de los servicios, de todos los servicios, pero en especial este que está ahora mismo en la palestra, que es la solicitud de su tarjeta de vacunación. Revestida de mi tarjeta porque en todos los lugares que he visitado nos la están pidiendo. Hoy exhorto a las personas que todavía no se han vacunado a ir a vacunarse. Señor, esto no hace nada. Nosotros esto es sanidad. No vamos a morir de COVID lo que estamos vacunados. Podemos morir de otra cosa, pero no de COVID. En nombre de la doctora Yadir Enríquez, pues estamos aquí, vamos a estar toda la semana, o sea, de martes a jueves en esta semana y vamos a tratar hasta lograr el objetivo de venir dos o tres veces semanal como apoyo con una cantidad de doctores y enfermeras capacitados para dicho operativo. Ahí está, hay que señalar que el reforzamiento de los centros de vacunación ha sido posible ante la intervención del Plan Social de la Presidencia, una institución que también está reforzando el trabajo en Sánchez Ramírez. Gracias.